Se acerca Halloween y muchos están buscando su mejor disfraz. Grandes y chicos esperan con ansias esta fecha para pedir dulces o hacer travesuras. Al menos eso es lo que consigna la tradición norteamericana que hace rato se instaló en nuestro país. ¿Será que finalmente nos rendimos a esta costumbre y es parte de nuestra idiosincrasia o aún es ajeno? Salimos a preguntar, mire y escuche lo que nos contaron. A grandes rasgos Halloween tiene un terreno ganado entre muchos. Según una encuesta de la Universidad Central afirma que el 53% de los compatriotas celebra la fecha al estilo estadounidense por los hijos. Dejando en evidencia que un porcentaje importante ha internalizado la noche del 31 de octubre como una tradición más. ¿Y usted piensa lo mismo? Los grandes poderes del marketing gringo nos han vendido Halloween y a mí me parece que está choro, entretenido. Como acá es mucho más piola y es como más que nada para el niño. Chile está totalmente influenciado en todo aspecto. Y sea o no sea chileno ya, ya está lo mismo ya. Me carga Halloween, me muestro una lata. Sí, estoy súper de acuerdo. A veces para los niños es como una instancia divertida que pueden compartir y jugar y si eso a la gente le gusta creo que no hay nada malo. Aunque estén o no de acuerdo, el sistema al parecer les dobló la mano. ¿O no Cristian? La verdad me carga Halloween, me ultra carga el encuentro, la pelota más grande del mundo. Pero debo reconocer que el año pasado cuando Facundo ya tenía un año y le puso un disfraz de calabaza, o sea de todas maneras. Y salimos así a dos casas porque había como hartos niños dando vueltas. Obvio, ¿quién no se va a derretir ante semejante exquisites? Ver a nuestros hijos disfrazados. Si no me creen, mire cómo nos enternecen estos niños. ¿De Chiqui Drácula? ¿Sí? De los más pequeñitos, ¿era este fantasma? ¡Que vemos Halloween! ¡Que vemos Halloween! ¡Que la bájeme! ¡Oh, mire estos otros que de solo verlos dan ganas de apretarlos! ¿Tiernos, cierto? Bueno, de seguro otros rostros de la pantalla han chocheado de esta manera. A mi hija le gusta, obviamente la acompaño. Se trata de llegar a la casa de amigas, que sirven en lugares donde hay mucha gente, donde pueden pedir muchos dulces. Yo pasé muchos años en que tocaba el timbre en mi casa y decía, mira, yo no comparto esta celebración porque no es de mi cultura. Y ahora salgo con mis hijos y usando los dedos para que la persona le den dulce. Salimos con mi hijo, que es una suerte de pequeño vampiro, y ataca a la gente básicamente. Es que Sergio Lagos regalonea con todo. Aunque hay algunos que prefieren vivir en carne propia a lo que se siente disfrazarse, al menos eso dice el ex conductor Cristian Chico Pérez. Estuve invitado a una fiesta de disfraces y me partió la cabeza pensando, pero ya lo tengo. No, no puedo contar, pero no estoy vivo. Eso es lo único que te puedo adelantar. En el disfraz, ahora estoy vivo. Pero en el disfraz no estoy vivo. Me carga, me carga disfrazar. No, no, no. Es obvio, po. Hasta de bruja. Con un grupo de amigos hicimos, y entre todos, una vez hicimos un dragón que medía como, no sé, 30 metros del dragón. Eran como 20 personas dentro del dragón. Y la verdad que es súper entretenido. Sí, me divierte bastante. Ingeniosos los chiquillos, aunque no nos quisieron decir si fueron por dulcecitos o hicieron travesuras. ¿Y qué me dice del modelito que sorprendió el Mateo Amaro Gómez Pablos a sus compañeros de trabajo? Pancho Saavedra y Yendalín Núñez no lo hacen nada de mal. Ojo que las mascotas también son parte, porque el mercado ofrece de todo. Mire como estos mininos y cachupines no sacan carcajadas tiernas. Y eso no es nada. ¿Se imagina ver perritos llegando a su puerta con disfraces que más que aterradores son enternecedores? No digo yo si nuestros hijos y mascotas son quienes roban la película. Yo por mí le metería más disfraz, más entretención. Sí, porque lo encuentro muy entretenido. Es como, yo creo que todo el mundo tenemos una pequeña alma de niño. Entonces, en cierta forma, en esas ocasiones lo podemos sacar. Aunque las opiniones estén divididas, lo cierto es que la tradición gringa fue adoptada. Y de a poco está siendo parte de una festividad cautivante para chilenos. Y al igual que el viejito pascuero, Halloween está ganando terreno.